Aquí estoy tejiendo al aire libre con mi compañero que está fresquecito, pero él quiere que yo me meta a la piscina. ¿Quieres que yo me meta a la piscina con el hilo rosado? Claro. ¿Por cuánto tiempo? 20 minutos. Por supuesto, dice que quiere que yo me meta a la piscina a jugar por 20 minutos. Pero le dije que tengo que terminar lo que estoy haciendo una vuelta con el hilo rosado, pero entonces yo me diré que tiene que tener paciencia. ¿Quieres que tengas un poco en la piscina? Mi pelo está listo para la piscina. El agua está fría, 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 pero refrescante. El agua está muy fresca. Muy refrescante. Muy refrescante. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!